¡Suscríbete! 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 out the line y todo el conteo el batazo por el medio le llegó guzmán el disparo primera a primera la levantó y amai con navarro residuos el conteo alto el picheo la cuarta mala y transferencia el batazo de fly para el enfield está buscando rápidamente se atrapa a toda siga buscando lo baño es claro la palota está en la pared ya está doblando de terceras rumbo para la goma el corredor marmolejos y está anotando doble remolcador para jonathan guzmán y los leones se van arriba dos carreras por una de su gente rolling leito por segunda la tomó segura y consigue la por la vía 4 3 primeros del inicio y viene el picheo en 3 y 2 para bajar 2 try cantado el tercero y escuchado bajar 2 para el segundo out del inicio tercero partido de henry sosa el rolling por primera la tomó yamaico entró sosa aún por la vía 31 para terminar la entrada un colectivo de 852 y bueno con este sencillo aquí de inseguro voy a retornar con ustedes caballeros a ver qué se cuece en esta quinta entrada para los leones adelante adelante señor mena juego 2 a 2 hay un auto volver se ponchó en el segundo luego falló por la vía 43 en el bay al prado central ya le está esperando sin problemas laureano segundo out del inicio fuerte el batazo bien colocado estaba segura se la pasó a jonathan guzmán y se produce lado por la vía 46 el designado el batazo de lina al izquierdo está buscando marmolejos y la captura el rolling por el short filé a guzmán el lado por la vía 63 falló gutiérrez segundo del inicio traen el segundo play al derecho en el tercero patazo proyección filé a guzmán el tiro largo primera auto en primera buena jugada por parte de guzmán tuvo que meter el brazo para sacar a davison de los andros 6 turnos el batazo de fly profundo pero le fue la bola atrás atrás y va contra la pared de aire la corto rápido dobló por tercera guzmán viene para la copa viene el disparo el corredor y el hombre es quieto en el home play doble remolcador para insegura su tercer hit del partido los leones al tiro rápido a segunda y regresó de cabeza insegura cuatro malas el batazo machicón por tercera filé a bernabé la segunda una primera doble matanza 5 4 3 así que se despeja la situación con este doble play play dos out aquí viene el picheo el rolling lento la tomó y insegura entre el lanzador y se produce lado o la vía 41 para terminar la entrada a llama y con navarro el rolling por segunda y alberto se había movido para el otro lado sigue la pelota siguió de dieta al prado central da el picheo en 3 y 2 se quedó ya michael bajita la cuarta mala lo perdió y jiménez la primera por base por bolas tactos se fueron los corredores el batazo por el short filé a carreras tiró a primera auto en primera viene para la goma y anotó fácil se tiró berroa de cabeza pero sin necesidad incluso ni cuenta se había dado el batazo entre tercero y short le llegó muy bien carreras se la guardó y una tercera y regresó a tiempo jiménez abanique ponchado maldonado la pelota se escapó y completa y con el disparo la inicial para terminar la entrada así que se play fácil está buscando hacia atrás ya le está esperando jonathan guzmán primero del inning a ley de 32 con un boleto y una remolcada el batazo que está buscando rápidamente laburiano ha sido buscando un salto y la captura buena jugada por parte de ramón laureano para el segundo autelín igual que ha crecido la cuenta el batazo de machigo por el short filé a guzmán el disparo primera auto en primera por la vía 63 y de esta manera finaliza el partido victoria para los leones cuatro carreras por dos y de esta manera el escogido mantiene el invicto 6 y 0 en este inicio esta temporada 2024-2025